Y que pastora y bienvenidos a un nuevo episodio de la Superliga Espectral Continuamos la cuarta temporada, continuamos en la segunda división Y vamos hoy a jugar cinco partidos más Cinco partidos que, bueno, pues espero que nos dejen Más o menos en la misma situación en la que estamos en Liga Vamos a enfrentarnos a Sporting, West Ham, Betis, Nápoles y Sevilla Duro, duro, pero duro, duro No sé, sinceramente, llevamos diez partidos, estamos arriba Realmente de arriba está Sporting y Nápoles, pero no sé A mí me parece que Sevilla y Betis deberían darnos problemas Y luego el West Ham, pues más de lo mismo No lo sé, hemos empezado muy bien Pero queda mucha temporada todavía y quedan muchos rivales duros todavía por enfrentar Sin más que comentar, vámonos a ese primer partido Vamos a enfrentarnos a Sporting, rival duro Rival duro y hemos tenido que hacer rotaciones Entran Goberti y Berezovski como centrales Lo de los centrales, ya os aviso de que vamos a tener que Derrotarlos casi en cada partido porque Vallejo Y Castro tienen muy poca resistencia El centro de campo, Nicopaz, lo retrasamos Sterling entra a la media punta y Marcos Paulo En el medio izquierdo, la Cetich jugará como nueve Libertad para Sterling, como ya comentamos en el episodio anterior Y yo que se haya lío, Sterling, líala Sterling con Ceballos, gol de Dani Ceballos Sterling liándola desde el primer minuto de partido Buena gola de Barco, Pablo para la Cetich, la Cetich, la Cetich El portero que ha salido y el portero que se la come 0-2 La defensa, la defensa, ¿dónde estabais? La defensa de vacaciones Obert ha saltado a no sé dónde Y vaya huecazo mejado Yo no me estoy creyendo esto, tío Yo no me estoy creyendo esto, estamos ganando 0-2 Tranquilamente, muy bien Nos meten un gol ridículo Y ahora este tío va ajustadísimo al palo El tiro de trincado Y le des más Pues que no saca una ¿Qué hago? ¿A quién mato? ¿A quién mato? Porque esto es tremendo Venga, Marcos Paulo, se la lleva Sterling Fuera de juego Estoy flipando, la verdad No entiendo, no entiendo qué ha pasado aquí No sé por qué Sporting no se ha metido tres goles seguidos No entiendo, han tirado otras veces Pero ¿qué tres veces? Es que han sido ocasiones claras Es que, no sé Sterling, 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 Sterling Vaya mano del porterito Nico con la Cetich, la Cetich al muñeco Obert, Obert, Obert Centro de Ceballos Sterling, de cabeza afuera Ceballos, la Cetich Las van a parar todas Las van a parar todas ahora Y me traoré Va a ser la última Va a ser la última Traoré con calla, 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 calla La para el portero El rechace El rechace dentro Y te jodes Y se jode el portero Que ha estado parándolo todo en la segunda parte 3-3 En el 92 Y ya está Yo qué sé, quita el final, tío No entiendo muy bien como este partido Hemos estado a punto de perderlo Y ha acabado un empate, tío Con lo bien que habíamos empezado Con la buena segunda parte que hemos hecho Hemos hecho la segunda parte para meterle 2 o 3 goles Y nada Pues 3-3 3-3 Han tirado 3 tiros Es que han tirado 3 tiros Tremendo Bueno, hay 570.000 de oferta por Diogo Fernández Voy a pedir 600 Y me van a pagar 600 Y ahora queda que el jugador no rechace irse Pero vamos, cobra 500 Este se va a ir seguro Y también hay acuerdo para vender a Molina en 3-50 ¿Podemos llegar a 400? Yo creo que sí Uff, empieza con las tonterías 3-80 Y si no, aceptaré los 3-50 Vale, 3-80 Bueno, pues algo más sacamos por Dani Molina Ahí está, Diego Fernández por 600.000 al Cambridge United Buena venta ¿Me la calificas en A? Sí Perfecto Hay oferta por otro canterano Cristóbal Santos 110 de valor 120 200 va a ser demasiado Pero, hombre, 150 No, entre 150 y 180 Por ahí se debe mover Vamos a enfrentarnos a la WS Mayor United en casa Y vamos a hacer algunos cambios en el once Entran de vuelta Castro y Vallejo en la pareja de centrales Berezovski va a jugar como lateral derecho Mbappé en el medio Caso en la izquierda Demir en la derecha Y Gerardo Moreno como delantero Con Nico Paz adelantado A media punta Esto es lo que hay Vamos a enfrentarnos al West Ham en casa No sé, estamos jugando bien De hecho, tendríamos que haber ganado a Sporting Creo que hay opciones de ganar a West Ham A no ser que me quiera marcar 3 goles seguidos En 3 tiros en todo el partido No lo sé Vamos al descanso Sin ocasiones Sin goles Sin nada Ha estado todo muy igualado Todo el rato robando balones antes de llegar a área Y no ha ocurrido nada Buena bola de Mbappé para Demir Demir, que la va a tener Demir, que la va a tener Es la primera ocasión del partido Es el 77 Y nos adelantamos No me lo puedo creer No han hecho nada en todo el partido De Castro No está ahí encima ¿Por qué no encima es a este tío? ¿Por qué no le molestas para tirar? Qué buena bola de cámara para Elis Elis, 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 Elis La pantera Elis En el 89 Marca de segundo Y ahora, por favor, que sí Se acabe esto Se acabó el partido Ganamos 2 a 1 el West Ham Y la verdad Nos podríamos haber ahorrado todo el partido Y haber jugado solo los últimos 15 Que es donde han pasado cosas Donde ha habido ocasiones Dos para nosotros Una para el West Ham Todas dentro Y la victoria nuestra Dani Molina vendido por 380.000 ¿Podría haber sacado más? No lo sé No, no podría haber sacado mucho más Buena venta ¿Hay acuerdo para vender a Cristóbal Santos En 155.000? Voy a intentar que sean 180 Eh... parece que no 175 Parece que no 100... No sé si aceptarle eso o pedir 160 160 160 al menos Se ven pagar, ¿no? Mira, voy a... voy a aceptar esto Voy a aceptar esta cantidad Porque no quiero perder la venta de este jugador Es la primera oferta que llega en todo el mercado Mejor que se vaya así Más rápido no podría haber sido Hemos aceptado Pum, se ha ido ¿Podría haber sacado más? Hasta 165, dice ahí Yo no he querido arriesgar Bueno, empezamos con las tonterías Poca presencia de Ford Esto solo hay una forma de solucionarlo Cambiarle el plan de entrenamiento Ponerlo en equilibrado Para que siempre Tenga buena forma física Y que juegue Todo hasta el mercado de invierno Pero ya esto Molesta Molesta bastante Vamos a enfrentaros al Betis Y tenemos a todo el equipo titular Disponible Así que Juegan todos Ledesma Ford Castro Vallejo Guadalá Talongo Ceballos Bob Paz Sterling Y Gerard Moreno Como delantero Vamos al partido En el Villamarín Partidazo Que vamos a tener Contra el Betis Que venzo Vayaos con Gerard Moreno Ojo que tiene espacio el español Vamos a ver Gerard Gerard Con pierna derecha La revienta Y marca el 0-1 Al descanso Vamos ganando Con ese gol de Gerard Moreno Y que siga así Pues Sterling Lo que se quería inventar Buena bola Talongo Para Gerard 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 Que despierta en este partido Y hace el segundo Que bien lo ha hecho Gerard Mira Gerard Mira Gerard Que lo va a tener Para el hat-trick Hat-trick De Gerard Moreno Eh Pues bueno Zovski Se ha dormido un poco La verdad Le han ganado la posición Y ha marcado el Betis Se ha acabado el partido Contra el Betis Ganamos 1-3 Con hat-trick De Gerard Moreno No se ni siquiera Cuanto tiempo ha pasado Entre el partido anterior Y este Pero muy 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 poco Ni siquiera Ford Que estaba con el plan De entrenamiento equilibrado Ha conseguido recuperarse Así que Juegan todos los suplentes Le den más Sigue de portero Porque eso no lo va a cambiar Berezovski va a ir a mover Carboni en defensa Cámara en MAPW Pivote Demirelis caso por delante Lazetich De delanteo Eh Jugamos en casa contra el Nápoles El Nápoles, vale Está arriba Está puesto de playoff Es uno de los candidatos Al ascenso Cuidado Viene Elis Buena bola para Mbappé De primeros Ahí está Que golazo Metido Izan a Mbappé No se como ha acabado Cielinski ahí Tirando solo Obert Está por ahí De vacaciones siempre Pues Buen balón filtrado Tiro cruzado Y le des mal Algún día Parará una de estas Que Que no son imposibles Venga Mbappé Lo tienes otra vez ¿Ha centrado? ¿Por qué ha centrado? ¿Qué hace? Nada La defensa de vacaciones El Bairab este No se entera de nada Y obert Tampoco ayuda Nos han metido Por cierto Fuera de tiempo Y Nos vamos a ir perdiendo 1-3 al descanso Podríamos ir empate Perfectamente Porque este gol Aquí en la última jugada Ha sobrado por completo La defensa Yo no sé Qué está haciendo Está siendo un bochorno Y arriba Podríamos haber marcado Algún gol más ¡Feliz caso! Buen disparo De caso raso Pegado al palo Y ojo Que nos ponemos a un gol Ojo Buena bola de Carlos De Marcos Paulo Para Traoré 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 Que regatea Traoré Que mano Buena bola de Traoré Para Demir 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 Está solo No me lo puedo creer Es que Es que Es que no puede ser esto Es que no puede ser esto ¿Qué ha sido esto? ¿Qué ha sido esto? No, no, no ¿Qué ha sido esto? ¿Qué ha sido esto? ¿Qué ha sido esto? Demir Con Ellis Y contra Oré Tres tíos Tres tíos Tres tíos para meter un gol Tres tíos para meter un gol Tres tíos para meter un gol Y ha tirado Y ha fallado Era la última Y ha sido fuera de juego Increíble Que no hayamos empatado El partido Increíble Increíble Perdemos dos a tres Con el Nápoles Increíble Cerramos el mes de octubre Enfrentándonos al Sevilla En el Pijuan Partido duro Partido Muy duro Que vamos a tener ahora Y Bueno pues Sale el once de gala No ha jugado ninguno antes Ha habido tiempo de descanso de sobra No hay Más que ver Lo único que bueno Ford Pues no tiene la soltura al máximo Porque Si no No voy a estar cambiando El plan de entrenamiento Cada vez que haya un partido Para que este pueda jugar siempre Y no romper la sesión Este es el Nico Gerard Moreno Nico 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 Dimitrovic Joder Nico Más para Gerard No hay fuera de juego La atrapa en dos tiempos Dimitrovic Increíble Vamos Empatado a cero al descanso Podríamos ir ganando Perfectamente Hemos tenido ocasiones Dimitrovic De momento Salva al Sevilla Cerling Gerard 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 Para adentro Venga vamos Se acabó el partido Ganamos 0-1 Al Sevilla En el Pijuan Gran victoria Joder Último informe del ojeador Y ojo que Este viene duro El E. Jack Cox Vamos a firmarlo No sé para cuántos jugadores Tengo hueco Si hay que hacer hueco Ahora Ahora vemos George Lease También tiene buena pinta Lewis Rowe Vale De momento No hay problema Y este David Hood También Y No sé si hay hueco Para alguno más Hay hueco para Taylor Summers Perfecto Pues ya está Y hasta aquí hemos llegado Vale Estos dos quedarán fuera Son malísimos Me da absolutamente igual No les voy a hacer hueco Con esto hemos llenado el filial Es verdad que han venido Muy muy flojitos Estos de De Inglaterra Pero bueno No sé si lo voy a volver a mandar Otros tres meses Vamos a esperar Porque ahora mismo el filial lleno Vamos a esperar Al menos hasta el mercado de invierno Que podemos subir unos cuantos A primer equipo Venderlos Y ahí Quizá mandemos otra vez A los jugadores Nos han ofrecido Un intercambio Un central De 64 de media Y 19 años Por nuestro portero Hombre Prefiero venderlo Perdóname decirte Pero prefiero vender a este señor Antes que aquí Un intercambio Con un jugador Que además es bastante flojo A ver si cuela Y lo vendemos De todas formas A los porteros estos Que no se vendían Los he puesto cedibles A ver si por lo menos Colamos una cesión Con opción de compra O algo Hombre Bien Mira Parece que empezábamos A sacar a los porteros Cláusula De cruz Pagada 1.750.000 Vale Supongo que esto está pasando Básicamente porque hemos vendido A un montón de jugadores Y ya No hay más jugadores Por los que ofertar O nos ofertan ya por los porteros O no hay otra Y por esta ahorra Ofrecen 1.100.000 Yo creo que Yo creo que podemos pedir 1.500.000 Voy a pedir 1.500.000 Voy a pedir 1.500.000 Y Vamos Vamos viendo No me vayas a rechazar Otra vez que el intercambio Pero que intercambio Ni que mierdas tío Mira Quiero venderlo 1.250.000 Te los voy a aceptar Es poco Sé que es poco Pero teniendo en cuenta Que no Estaban llegando aquí ofertas Ni nada Pues Por lo menos Y otra cláusula de recesión La de Seng También pagada 3.000.000 De euros Perfecto Ahora sí Ahora sí Está funcionando esto Y bueno Hasta aquí el episodio de hoy Héctor Ford Tiempo de juego En rojo No sé Le dejaré el plan equilibrado Y que juegue absolutamente Todos los partidos que quedan De aquí al mercado de invierno Que no sé cuántos son Creo que son 9 No sé Entiendo yo Que jugando esos 9 partidos No son 9 ¿Verdad? Son 4 aquí en noviembre Que nos hemos plantado ya en el 14 Por cierto Desde el 31 Que hemos jugado Contra Sevilla Porque había Paranón de selecciones 4 partidos de noviembre Y otros 5 de diciembre 9 partidos Y jugando estos 9 partidos Héctor Ford No mejora lo del tiempo de juego Pues Entonces yo ya no puedo hacer milagros Y ya tendremos que buscar Alguna historia para hacer O bueno Lo ficharé Lo ficharé Ya está En lugar de pagar A final de temporada Pues pagaremos ahora Que sí Tenemos dinero para pagar Al menos la de Héctor Foro A tal vez de momento No parece que haya problemas Eh bueno ¿Cómo está el tema? Eh vale Estamos a un 2 De todas formas Vamos a mirar otra vez desde abajo Ality Hat Betis y PSU Son los que están en descenso Por ahí el Sevilla Tal Pues esto es el playoff Pues el primero que está afuera Es la Fiorentina con 25 Y luego 27 Mónaco 28 Athletic Club 29 Sporting 30 Nápoles 32 estamos nosotros 35 Suma el Benfica Si hubiésemos ganado el Sporting Que hemos hecho partido para ganar Podríamos haber sumado 2 puntos más Si hubiésemos como mínimo Empatado al Nápoles Que hemos hecho de sobra para ganar incluso Pues tendríamos 3 puntos más 3 Más los 32 35 Podríamos ser líderes Pero bueno no pasa nada No pasa nada Oye Puede haber esos tropiezos Puede haber esos tropiezos De que nos roben puntos Porque básicamente el Nápoles Nos ha robado puntos Al menos 1 Y se ha llevado 2 extra Y Sporting igual Y Sporting se ha llevado 1 punto Y nos ha robado 2 No pasa nada No pasa nada Queda mucha liga Y estamos compitiendo muy bien Y estamos segundos Yo no sabía que íbamos a estar compitiendo Por el ascenso directo En nuestra primera temporada En segunda Pero ahí estamos Espero que os haya gustado este episodio Chicos Puedes dejar un like y todo eso Nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!